Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA revela la ventaja que tiene como candidato Nayib Bukele ante Edwin Zamora y lo cerrada que está la contienda entre los partidos Arena y el FMLN. La encuesta preguntó, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría para la alcaldía de su municipio? El FMLN tiene el 30.8%, Arena 29.1%, Gana 4.9%, el 3.8% dice que por otros partidos, el 13.9% dice que no va a votar y el 17.7% dice que todavía no sabe o que el voto es secreto. Ante la pregunta a nivel nacional de quién es el mejor candidato a la alcaldía de San Salvador, el 46.3% dice que es Nayib Bukele, el 13.4% dijo que Edwin Zamora, 3.8% prefiere a Walter Araujo, 2.3% a Fito Salume, el 1.7% a Roberto Cañas, el 5.9% dijo que ninguno, el 22.2% no los conoce y el 4.4% no sabe. Y si las elecciones para diputados fueran el domingo, 30.9% votaría por Arena, 29.8% por el FMLN, 4.3% por Gana, 1.5% PCN, 1.6% por otros partidos, 14.3% dice que no votará por ninguno y el 17.6% dice que no sabe o que el voto es secreto. Francesca Cárdenas para Tele2.